hola gente hola hola como les va bueno sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal bueno estaba buscando un lugar medio así solitario para hacer la intro de este de este vídeo y bueno para darle inicio a un nuevo viaje que vamos a estar emprendiendo desde colonia del sacramento hasta el departamento de artigas más bien hasta cuaren hasta cuaren y bueno y posiblemente cruce el puente hasta cuaraí hasta cuaraí así que bueno estaba buscando un lugar así solitario como este justo el gps me mandó por un camino bueno de estos típicos ya que nosotros que a nosotros nos gusta tanto hacer bueno a mí en lo particular me gusta mucho más hacer este tipo de caminos que a pesar de que son más peligrosos de que están llenos de pozo bueno harinilla suelta y todo que termina siendo incluso un poco más peligroso que andan en la ruta pero a mí en lo particular me gusta más y lo disfruto más así que agradezco al gps que me manda siempre por estos atajos así que nada gente acá estoy saliendo de bueno estaba saliendo de dolores el departamento de soriano y ahora voy ahora creo que ya estoy en río negro el departamento de río negro hace un rato hace unos kilómetros pase el el peaje así que nada gente como ya saben yo vengo siempre en esta moto bueno es mi moto no es la moto de siempre ahí con el mismo equipaje de siempre con siempre me hablan de las alforjas que donde las compré de todo bueno un día capaz que haga un vídeo específicamente de eso hablando del equipaje y tengo que en realidad no es mucho es sencillito no más así que nada gente vamos a seguir viaje y bueno y desde acá ya también aprovecho a invitarlos así si quieren suscribirse al canal obviamente que están completamente invitados a hacerlo si la primera vez que me estás viendo me llamo yo el figredo y este es el canal de motosailo y si te gustó el vídeo de ya te pido que me dejes un me gusta y te suscribas porque hay mucha gente que ve el canal del canal y los vídeos pero no se suscriben así que nada gente suscríbanse que ayuda muchísimo bueno gente vamos a vamos a conversar un ratito les parece mientras viajamos bueno justo hay un bastante viento así que bueno es la buena solución para a ver qué pasa con el micrófono porque realmente hay muchísimos vientos así que si este esta es la prueba de fuego esta es la prueba de fuego gente paisandú 103 kilómetros a paisandú nuestro siguiente objetivo es llegar a paisandú así que bueno gente vamos a ver qué tal nos va así que bueno gente vamos a ver qué tal nos va y bueno yo les quería contar que les quería contar que bueno que hasta el momento no había podido tener micrófono en la cámara porque acá en uruguay no conseguía el aparatito no sé si conocen de gopro pero en ese aparatito no si ese aparatito no anda el micrófono si ese aparatito no anda el micrófono ellos tienen que comprar un aparatito en ese aparatito no ha chupado el micrófono y es una rueda en la cagada porque es sumamente caro es adaptador es muy caro y acá no lo conseguía lo conseguía solo por mercado libre y me lo venía en casi como a 5 mil pesos me pareció demasiado caro entonces cuando fui a Buenos Aires y justo a una tienda que vendían todo tipo de cosas de de todo tipo de cosas de gopro entonces acá debe vender el micrófono y el aparatito así que fui y efectivamente estaba este aparatito y lo compré por 3 mil pesos muchísimo más, bueno, bastante más barato que acá en Uruguay así que buenazo después de que compré el aparato ese le he conseguido un micrófono y fue bastante, bastante difícil encontrar un micrófono que le sirviera a la cámara porque está eso la mayoría de los micrófonos que venden son para celulares y no servía para la cámara entonces tuve que comprar un adaptador y en ese adaptador ahí sí pude ahí sí pude poner el micrófono y bueno, por eso es esta vez la primera vez que estoy usando la primera vez que estoy usando el micrófono y justo hoy que voy a usar el micrófono hay muchísimo, pero muchísimo viento es malo imagínate que hay tanto viento que ni siquiera me deja ir a más de 80 la moto para muchísimo con el viento esta moto tiene ese problema anda bien pero cuando hay viento o cuando hay un repecho muy empinado la moto suele pararse bastante y su velocidad máxima es de 80 km por hora nomás cuando normalmente no hay viento la moto anda 100 km parejo así que que bueno es un dato de la moto que hay que tener en cuenta digamos y acá no sé que están haciendo como un pelotón de tierra no sé que es no sé que están haciendo Lo que sí me pesa muchísimo el casco con la cámara delante ahí, pesa muchísimo. Pesa mucho y se me baja el casco hacia abajo y molesta, me ve bastante incómodo. ¡Suscríbete al canal! 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 acá en salto será por el tema de las será el buen negocio para una fotito acá estaría buena es el negocio de acá de salto y justo ahora que venimos en septiembre que más o menos estamos en temporada represa salto durante a 20 kilómetros no El rancho, ¿será un lugar para comer ese? Tenía buena pinta Acá hacen un buen asado ahí Me dieron un asadito esta noche No estaría nada mal Tengo la mica llena de bicho Y no veo nada Una reverenda cagada Cuando llegue el hotel a ver si la limpio La limpie antes de salir Antes de salir de mi casa la limpie Dije, la deja de jaspe, la deja de bien Pero no, ya no veo absolutamente nada Llena de bicho acá Muy bien gente Ahora estamos a A muy poquito de llegar a A Salto A la ciudad de Salto Esa que pasamos ahí atrás Creo que eran las termas Las termas de Daimán También hotel y cosas de esas Pero acá estoy viendo en el mapa Creo que falta poquito para llegar a A Salto Lo pese a Salto con un Ehh Un buen pinta más llena Te cuesta Todo lo mismo there Hay que ser industrial Fui Para que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.